Las fiestas de muertos en el estado de Oaxaca se caracterizan por ser únicas y alegres, ante ello los habitantes de la colonia Fernando Gómez Sandoval se preparan para recibir a los difuntos con la tradicional comparsa, las comparsas son celebraciones chuscas en donde se hace culto a los muertos durante los días 1 y 2 de noviembre, donde cientos de personas portan grandes y llamativos disfraces recorriendo las calles de la colonia mientras bailan al compás de la música de banda, así lo señaló uno de los organizadores del evento, Claudio Castro García. Traemos lo que son muertes, diablos, espiritistas, padres, monaguillos, salen unos personajes que se dicen unos hombres que se dicen de mujeres para hacer también una obra teatral chusca que sale en nuestra comparsa. La comparsa pues también es una convivencia que tenemos para todos los vecinos año con año, como tipo calenda, donde las personas vienen a disfrutarlos de los disfraces que traemos. En este año por ejemplo tenemos niños de la edad de 11, 12 años, 13 años que juntan lo de su recreo y es que vienen aquí a, lo que van juntando del año de su recreo hacen que el gasto de sus trajes. Con más de 30 años de tradición, la comparsa de la torre reúne año con año a más de 3 mil personas, de los cuales un aproximado de 50 participan con diversos disfraces, estos discos oscilan desde los 500 hasta los 3 mil pesos. Mira, nosotros empezamos desde el mes de marzo, imagínate desde el marzo que se contrata por ejemplo la banda para tener una excelente banda ese día y ya se vienen a buscar amigos y patrocinadores que hacen lo posible para pagar, solventar los gastos, invitar a todos los amigos y a los niños que van a disfrazarse, que ellos mismos eligen sus disfraces, por ejemplo yo quiero salir de Monaguillo, yo quiero salir de Caporal, ellos van eligiendo y ya se les va apoyando también con sus diseños. Sin duda las comparsas forman parte de las iniciativas que las y los oaxaqueños utilizan para preservar las costumbres del estado, fiestas llenas de música, diversión y tradición que los visitantes y el público en general no deben dejar pasar por desapercibido. Tenemos vecinos que nos ayudan a regalarles dulces y todo eso y de ahí a las 7 y media los esperamos con la presentación de la comparsa que le decimos la torre, la reina de las comparsas como nos conocen a nosotros a las 8 de las 7 y media empieza la presentación de la grande donde podrán disfrutar de grandes personajes donde cada uno de los compañeros se ha esforzado por hacerlo y con el motivo de que la gente venga a disfrutar todo ese evento. Son 18 horas de música continua para disfrutar totalmente gratis, habrá seguridad, es muy familiar, estamos totalmente invitados a toda la gente que lo esperamos aquí en la comparsa de la torre. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.